Ok, me fui al workshop de Beth Boca, me encantó, me divertí, me reí de tanto, normalmente duermo en esas clases, pero en esta, olvídate, me mantuve despierto todo el tiempo. Todas mis amigas gozaron muchísimo, aprendimos mucho, mucho, y nos enseñó que es muy importante aprender dos idiomas, y que lo significó me de donde yo, yo, yość, yo apoyo esa idea porque tengo una trapa para que la mujer a leer la lengua, i love her!